Bueno, aquí vemos cómo se coloca el microfón, esto ya directamente sobre las aranitas, el uso del transiluminador en la parte superior, ahí se ve cómo se va corriendo la microespuma dentro. Pero es automático, cómo va desapareciendo. Sí, porque lo primero que realiza la espuma es un corrimiento de la columna de sangre dentro del vaso, lo que da ese efecto de resolución total de la piel. Por supuesto que eso después produce una fibrosis dentro de esa pequeña varícula y el cierre es la misma y queda la piel sin ningún signo de varícula o telangiectase. Después de hacerse este tratamiento, ¿la persona puede hacerse actividades habituales? Vida normal, los pacientes vienen al consultorio caminando y se retiran caminando y siguen con su vida normal. Incluso cuando tratamos las grandes varices, a las 24 o 48 horas ya pueden realizar actividad física moderada. O sea, pero tienen una acción directa a su vida cotidiana sin ningún inconveniente. Bueno, acá veíamos también otros pacientes tratados con el uso del transiluminador. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!